México Noticias es presentado por Vox Boy La telefonía sin límites Las protestas durante la visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana generaron mayor número de menciones en Twitter que el incidente de la Feria del Libro aunque a diferencia de aquella ocasión, esta vez hubo un nutrido grupo de defensores organizados desde el Twitter Aproximadamente el 70% de las opiniones vertidas por los usuarios de la red fue desfavorable para el abanderado tricolor de acuerdo con los índices del monitoreo electoral en México que publica La Jornada En más información, Gabriel Cuadri, candidato presidencial de Nueva Alianza afirmó que quienes lo acusan de cometer actos de corrupción cuando fue funcionario público están sembrando virulencia en la campaña presidencial porque reconocen que está creciendo rápidamente Sostuvo que van a empezar a buscar detalles de su vida personal y hay que estar preparados Continúe con nuestra programación México Noticias fue presentado por Vox Boy La telefonía sin límites No, 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 no Gracias por ver el video.